Y está interesante. Vamos a pasar entonces con nuestra siguiente charla. Damos la bienvenida a Maurín Barahona desde Tebucigalpa, Honduras. Tenemos un saludo desde acá, desde los grandes quiteños. Ella nos acompañará con la charla, cómo implementar una aplicación web en contenedor. Maurín es parte del Dev Team 504. En este taller se va a mostrar cómo empaquetar una aplicación web en una imagen de contenedor de Docker y ejecutar esta imagen en un clúster de Google Kubernetes Engine. El GKE. Y luego verás la implementación de la aplicación web como un conjunto de réplicas con el balanceo de cargas que se pueden escalar según las necesidades de los usuarios. Maurín tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del desarrollo y la tecnología open source. Ha sido Lead Java Developer por 12 años. Es apasionada en la tecnología en código abierto, código óptimo y ágil. Y tiene muchas ganas de ayudar a mujeres a crecer en la tecnología. Saludamos tu trayectoria y te agradecemos por estar acá, Maurín. Bienvenida. Gracias, gracias. Un honor estar con ustedes. No sé si me escuchan bien. Fuerte y claro, Maurín. Ah, excelente. Sí, estoy súper emocionada y también, como dijo, para que más mujeres se inspiren y podamos seguir en el mundo del open source. ¿Puedo presentar mi pantalla? Sí, sí. Estamos en el escenario estudio, Maurín. Dale adelante. Permítame. Me dicen si pueden ver mi presentación. Está. Ahí vemos Pokémon. Sí. Bueno, empiezo ya, ¿verdad? Sí, por favor, Maurín. Ok, bueno. Buenos días a todos. Como dijeron, voy a mostrarles cómo implementar tu web en un contenedor. Pongo meter tus apps en tus Pokébolas. Estuve pensando en la manera más fácil de poderles explicar este tema que a veces es como tabú y complejo. Pero en los Pokémon. Entonces, como mencionaron, saludos a todos. Me gusta bastante interactiva las charlas. Entonces, necesito que pongan su hola mundo, desde dónde me están escuchando, desde dónde me están viendo, para yo tener interacción con ustedes. Hola a todos. Y, como les mencioné, soy Maurín Barahona. Tengo bastante experiencia en el mundo del open source. Soy de las afortunadas que les llegó un distro en Disket. Y ahí, de ahí no, ya no hay marcha atrás. Soy developer Java expert. Tengo una certificación de la W3C Professional. Y soy DevOps Engineer. Y, como dijeron, soy colaborador en DevTeen 504. Que es una comunidad que da likes para, de varios temas orientados a poder expandir el conocimiento. Ok. Vamos a tener unos requisitos previos. No se preocupen. Yo les voy a compartir una guía en el canal, donde, si no pueden instalarlo ahorita, lo pueden instalar después. Y seguir la guía paso a paso, que es prácticamente lo que voy a hacer yo. Voy a seguir la guía para poder hacer este taller. Entonces, vamos a ocupar Noyes. Aquí está la documentación. GitHub. Este va a ser opcional. Nos vamos a subir en el repositorio. Ya me di cuenta de que esta parte me consumía bastante tiempo. Pero ahí muestro la guía. Si queda chance, lo vamos a poder subir. Una cuenta de GitHub o el repositorio que ustedes prefieran, ¿verdad? Un IDE igual. Si quieren usar un editor de texto en terminal, pues bien. Y, obviamente, Docker. Vamos a utilizar Docker. Y vamos a utilizar las palabras de Richard Starman. Compartir es bueno. Y con la tecnología digital, compartir es sencillo. O sea, cuando le digo, tomo estas palabras porque yo estoy en una ciudad a miles de kilómetros de ustedes. Y puedo compartir el conocimiento de una manera sencilla con todos. Ok. Mi presentación se va a dividir en cuatro pasos. Vamos a explicarle la analogía a Pokémon, que fue algo que se me ocurrió para que sea un poquito más sencillo. Las personas que han visto Pokémon y saben, han visto algún Pikachu, entonces fue bien global. Y luego vamos a hacer la parte del NPM, lo del Docker. Y vamos a meter, vamos a Dockerizar la aplicación. O sea, por eso le hice meter mi app en una Pokebola. Y las conclusiones de lo que se aprendió. Ok. La analogía. Vamos a empezar el camino de ser un entrenador Pokémon. Entonces... Vamos a empezar. Y... Bueno. Mis Pokémon, mis ads. ¿Qué es una aplicación? Una aplicación es un programa informático diseñado como herramienta para permitir a los usuarios a realizar unos diversos tipos de tareas. Algunos pueden ser hojas de cálculos, una base de datos, una red social, etc. Lo importante de la aplicación es que tiene un fin y tiene un medio donde se expone. En este caso, las aplicaciones web se exponen a través del HTTP. O sea, que ya a estas alturas nadie desconoce que colocan una URL y se va a un servidor y se conecta a una aplicación. Pero eso antes funcionaba de otra manera hasta que vino algo que es un tema un poco nuevo, que son los contenedores. Entonces, vamos a pensar que un contenedor es... Bueno, constituye un mecanismo de empaquetado lógico en que las aplicaciones pueden extraerse del entorno que realmente se ejecutan. ¿Está bien? Esto está en una vinculación... Desvinculación, perdón. Facilita el despliegue uniforme de las aplicaciones. ¿Qué significa esto? Ok. Yo tengo una aplicación. Yo la hice en mi entorno. La hice en mi máquina. Y tiene una versión. Tiene ciertas características. Y yo al lanzarla, que ese era un problema que pasaba bien frecuentemente, el servidor tenía otra versión y se perdía el performance. No se hacía bien la aplicación. Entonces, llegó los sabios y contenedorizaron esto. En términos de Pokémon, sería como tener una Pokébola que se prepare con todas las características del Pokémon que quiero encapsular. Entonces, esto sería... Yo me puse a pensar, ¿qué pasa en el mundo de los Pokémon? Adentro de una Pokébola. Cuando yo capturo un Pokémon, este tiene... Es de un tipo, tiene unas características. Y necesita un ecosistema único para poder convivir. Pero también yo puedo tener varias Pokébolas en un lugar. Entonces, ¿cómo yo aíslo tener a un Pokémon de tipo... De un tipo de agua, en este caso, y un tipo fuego? Y poder convivir en eso. Entonces, eso es lo que hace Docker. Docker crea un ecosistema único para mi aplicación con una versión determinada. Pueden ser del mismo tipo. O sea, vamos a poner el caso, como le digo, de los Pokémon de tipo fuego. Pero unos necesitan como un poquito más de calor, otros un poquito... El calor más o menos en Medium. Entonces, yo eso lo puedo definir en un Dockerfile, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es Docker? Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de las aplicaciones dentro de los contenedores de software. Entonces, este es el símbolo de Docker, solo sin las Pokébolas. Él va en esta navegación de la web, utilizando aplicaciones y poniéndolas, escalándolas. O sea, poniendo varias aplicaciones. Y, obviamente, todo esto utiliza el kernel de Linux. Ahora, dos términos muy importantes. Las VMs, las Virtual Machines, versus los Docker. Antes de que existiera Docker, se utilizaba bastante la virtualización. O sea, yo venía, tenía mi hardware, puede ser físico o en la nube. Tenía un... Alquilaba un espacio o compraba un servidor. Ese, yo le instalaba un sistema operativo. A ese sistema operativo, le creaba una virtualización, una estación de virtualización, en la cual yo definía qué sistema operativo era el que iba a tener. Le ponía... Creaba varios sistemas operativos bajo el mismo hardware. O sea, creaba varias máquinas virtuales. Y le definía un sistema de archivo. Yo podía decir, en ese sistema de archivo va a tener estas variables de entorno. Va a tener estas estructuras. Y corría la aplicación. Entonces, esto es lo que sucedía en la virtualización. Ahora, era un poco engorroso, costoso. Y a veces, yo necesitaba, digamos, crear una virtualización de una base de datos, una virtualización de un Nginx, por ejemplo, que es un gestionador de web. Y tenía que poner mi aplicación. Ahora, ¿qué pasa con los contenedores? Solo ocupo el hardware, igual físico o en la nube. Tengo mi host, mi sistema operativo, que es... Pero ya me quito la capa de una estación de virtualización. Y también me quito la capa de un sistema operativo, guess. O sea, que me esté de esa característica. Y también el file system. Lo que pasa con el file system es que lo contengo. Solo le digo, OK, vas a correr una aplicación basada en Ubuntu. Va a tener estas características. Va a tener esta aplicación. La aplicación, perdón. Y voy a poner mi página web. De esta manera, yo estoy ahorrando espacio y solamente encapsulo lo que necesito. Y este contenedor, si se miran los puntitos, creo que no sé si se veían muy bien. Pero yo puedo tener en un... Todas mi base de datos, todo expuesto en varios contenedores y utilizarlo de una manera más... Ahora, ¿qué es Kubernetes? Ya entendimos el concepto de la encapsulación de la aplicación. Pero Kubernetes es la plataforma de código abierto para automatizar la implementación, el escalado y la administración de las aplicaciones de mis contenedores. Ok, yo con esto puedo decirle... Sería como mi mochila. En mi mochila yo puedo decir, OK, voy a meter 10 pokebolas, puedo meter vallas, creo que hay otras cosas que tienen los pokémons. Y yo puedo decidir cuántas voy a llevar o cuánto va a ser el límite. Yo puedo decir, hoy voy a hacer un paseo ligero. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy actualmente trabajando como DevOps Engineer en una empresa de una super app. Parece que lo que hace el mayor flujo es el delivery. Pues, hay unos días que los deliveries no es un día cualquiera, pero viene una ocasión especial aquí en Honduras Mañana, es el Día de la Madre. Y, obviamente, se tiene que crear una estrategia para que se escalen esos contenedores para que den la carga. Entonces, no es que la aplicación va a... Vamos a crear otra aplicación y si no le funciona, entre al puerto 21 y si le... Bueno, el puerto 21 ya está usado, pero vamos a poner un puerto 8888. Si no le funciona, cliente, entre al 8883. Y si no le funciona ese, o sea, él no necesita ver eso, sino que por internamente se hace y él decide, ok, este contenedor está lleno, lo voy a direccionar a otro. Y así mi aplicación está estable, evitando las latencias y todo lo que conlleva a los fallos. Entonces, obtener la app de otro contenedor, de otro entrenador, pasa lo siguiente. Vengo y si yo tengo mi aplicación en mi... Y voy a evitar el de, en mi máquina sí funciona, yo le paso mi aplicación, le paso mi Docker Compost y él sin necesidad, o sea, sin necesidad de instalar nada, o sea, puede no tener el... Si es algo basado en Node o React, lo puede ejecutar sin ningún problema, solo teniendo Docker. Igual viene y yo puedo dockerizar una aplicación que yo no la tengo instalada en mi máquina. O sea, puedo no tener Mongo en mi máquina y poderla dockerizar. Entonces, yo así puedo pasar mis aplicaciones sin ninguna dificultad. Ahora, es súper importante Git porque sería como el sistema de almacenamiento donde yo voy guardando una fotografía de cómo está mi aplicación a través del tiempo. Entonces, este lo diseñó Linus Torbat. Fue pensado en la eficiencia, la confiabilidad y mantenimiento de versiones. Esto antes de Git, la gente lo que hacía es crear una carpeta y decía, este proyecto, proyecto final. Proyecto final funciona, proyecto final funciona uno, proyecto final funciona 20, ¿verdad? Entonces, se tenían varias carpetas donde teníamos como, como, este sí, este sí, este sí uno. Entonces, guardábamos nuestros espacios y era como, como súper chistoso que a veces si no guardábamos así, no podíamos demostrar nuestros avances. Mientras que Git sería como, como un almacenamiento donde yo digo, ok, mi Pokémon estaba en nivel 10, ahora va a estar en nivel 11. Después en nivel 12 y así, ahora tiene estas características, ahora voy a hacer un feature y se va a convertir, va a evolucionar. Entonces, yo puedo tener esas líneas de tiempo y regresar hacia una fotografía en particular para poder hacer un revert en caso de que no funcione su ecosistema. Ok, esta parte del Gitclone, si lo vamos a, le voy a dar este repositorio, si lo quieren clonar, igual lo voy a pasar en los canales. Es una, una Pokédex que me prestaron, está hecha en React, pero para, para los que, porque en el, ya, ya hay, y muchos decían, no, no me corre, tengo, entonces ahí en, cree, bueno, creo, aquí creo que lo pueden ver. Aquí está una guía con todo lo que les estoy diciendo. Si no tienen React o si no tienen, no tienen que hacer esto. Y están todos los pasos que vamos a seguir en el laboratorio. Entonces, vamos a ver si puedo. Aquí está. Esto sería la aplicación corriendo. Esto, para que, si lo quieren hacer después del laboratorio, basado en esta aplicación, pero lo que vamos a hacer es crear una aplicación basada en el proyecto que se pone por default de React. Entonces, aquí pregunto cómo van con su entrenamiento. Espero que me hayan comprendido. Voy a entrar un poquito. Creo que están en YouTube. Puedo ver los comentarios. O no sé si hay comentarios para empezar. Si algún moderador me dice. Entonces, aquí pregunto. Ok. Ok. Bueno. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a meter nuestra app en una pokebola. Vamos a crear un Dockerfile. Vamos a generar el contenedor provisional para instalar las dependencias y levantar el entorno. Entonces, manos a la obra. Voy a presentarle. Voy a crear una carpeta. Esta carpeta se va a llamar Flizzle 2021. Entonces, en esta carpeta voy a crear mis contenedores. Bueno, voy a crear mi aplicación. Entonces, como les mencioné, me voy a basar en la guía para no perderme. Voy a abrir mi término. Y voy a colocar npm init. Esto, este código es para inicializar un proyecto básico de React basado en React. Y le vamos a llamar sample. Esto lo que va a hacer es crearme una aplicación con todo lo que... Perdón. Este tarda unos minutitos. Voy a simultáneo a entrar a mi GitHub para enseñarles el proyecto. Este lo está construyendo. El otro lo... Permítanme. Pokédex, ¿dónde está? Aquí está la presentación. Este repositorio está basado en... Encontré de Martín García. Yo me contacté con él para... Lo hizo hace un par de años. Pero aquí igual tiene la guía de cómo instalarlo. Entonces, voy a clonar mi repositorio. Y lo voy a... Otra vez la terminal. Git clone. Aquí estoy clonando el repositorio. Un poco más rápido. Entro a la carpeta. Bueno. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo abrir ya la aplicación con un IDE. Yo uso VS Codeium. Y aquí abrir mi término. Y voy a dar un... NPM install. Aquí voy a instalar todas las dependencias de esta... Aquí es para correr lo local. En este... Ya... Ya lo creé. Ya está sample. Ya tiene el... El proyecto. Voy a dejar este por mientras corriendo. Y vamos a empezar. Ok. Este... Este... Igual voy a abrir un Visual Code. Un Visual Codeium. Y aquí... Ya tengo mi carpeta de NodeModules. Que son todas las dependencias que utilizo para correrlo. Igual voy a crear la terminal. Y voy a crear un archivo. Que empieza con D mayúscula. Que es el Dockerfile. No tiene extensión. Después vamos a ver. Vamos a crear un Dockerfile de producción. Entonces... No hay problema. Y... Yo ya tengo un script. Y lo voy a copiar para... Para lo del tiempo. Pero... Ustedes... Lo pueden... Igual se lo voy a explicar. Aquí está. Ok. Este... Dockerfile... Voy a usar la palabra from... Porque voy a definir una imagen. Que usaremos basada en un contenedor. Cuando se utiliza una versión... Alpine. Que es lo que está aquí. Es la versión oficial del sitio de Docker. Voy a entrar a Dockerhude. Aquí. Aquí. Donde yo tengo versiones oficiales. Que me... Me van a cargar. Igual. Yo... Hay una característica. Que son los tags. Que son estos que están acá. Yo puedo dockerizar. Una versión específica de Docker. Y así yo puedo preguntarle a una persona... Qué tag usar para poder correrlo. Pero vamos a volver. Eso sería esta línea. La parte del... Del worddir... Es que yo establezco un directorio de trabajo. Si no lo tiene este directorio... No hay problema. Docker lo construye. Em... Esto es... Una buena práctica. Esa es una best practice. Donde yo defino las variables de entorno. ¿Qué necesito? En este caso voy a definir la variable de entorno path. Para definir la ruta. Esta parte... Hago un copy. Instalo las dependencias. O sea... Copio el packet JSON. El packet blob. Hago el run en EPM. O sea... Voy a ejecutar. Como que fuera... Eso es parte del concepto de infraestructura por código. Donde yo le digo a través de código. Qué es lo que tiene que suceder. Igual si yo quisiera subirlo en un servidor. Contenerizar una... Ubuntu por ejemplo. Lo podría hacer sin ningún problema. Aquí hago los... Agrego mi aplicación. Cuando pongo copy punto punto. Y aquí... Utilizo el start. Con un NPM. Entonces... Lo voy a salvar. Ahora voy a crear otro archivo. Que no lo suelen crear. Generalmente no lo crean la gente. Pero es muy importante. Que es el docker ignore. Donde yo voy a... Decirle qué archivos ignorar. Generalmente si no coloco esto. Me voy a tardar mucho tiempo. Porque esta carpeta es bien pesada. O sea... Tiene bastantes archivos. Tiene bastante información. Y... De esta manera mi contenedor se vuelve un poco más liviano. Igual... Igual... También es una buena práctica para no poder... Para que al momento de subir esto. No se sube mi archivo docker file. Y así evitar cualquier tipo de hackeo. Y que si yo tengo un puerto puesto aquí. O si tengo una variable. En vez de poner una variable entorno. Lo tengo hardcodeado. No... No voy a tener ese problema. Entonces... Ya tengo mi docker ignore. Ahora... Voy a... Escribir docker. Will. Menos t. Y... Mi aplicación le dijimos que se llamaba sample. Sample. Dos puntos. Y le voy a poner que es t. Entonces... De esta manera... Ok... Vamos a ver... Lo que real requires... Ok... Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ah... Ok... Sí... Me faltó un puntito. Entonces... Esto... Lo que hace... Como les dije... Infraestructura por... Un concepto de infraestructura por código... Va diciendo... Pasito por pasito... Qué es lo que está sucediendo. Entonces... Como les dije... El paso uno va a ser... Lo del front... Después lo del workstation... Y tengo nueve pasos. Aquí me está instalando las dependencias. Entonces... Creo que ya se terminó esta. Este tiene... Está un poquito deprecado... Pero funciona bien... Este es el que estábamos clonando... Importante... Voy a ver el paquete JSON... Eh... Pretty... Ok... Este es una... Un... 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 Un warning propio de mi... Visual... Eh... Codium... Y... Lo voy a... Le voy a dar al... Solo... Entonces... Quiero ver... Con... NPM Start... Está bien... Me va a correr mi aplicación sin problema... Entonces... NPM Start... Y aquí... No lo ven... Pero... Ya lo voy a... Acá... Aquí me corre mi aplicación local... Estoy corriéndolo en el 3030... Con un localhost... Esta sería la manera de correrlo sin el Dockerfile... Ahorita no... Si... Si ustedes notan... Con este repositorio... Lo que hice fue... Un NPM Install... Y un NPM Start... ¿Verdad? Entonces... Ahí pueden navegar... Y pueden ver... Las... Lo... El proyecto... De Martín... Voy... De nuevo... Tal vez ya terminaron los pasos... Ok... Estos warnings... No se preocupen por ellos... Significa que está basándose... O sea... Yo creé repositorio ahora... Con una versión de Node... Bien... Nuevecita... ¿Verdad? Pero... El... El que yo le dije... Que instalara... En mi contenedor... Es un Node... Que posiblemente... Ya esté... Deprecado... O sea... Tiene... Tiene cierta... Deprecación... O sea... Ya no... Ya se necesita actualización... Pero es el que... Entonces... No hay problema... Solo me lo dice como un warning... Aquí ya me agrega... Ya me hice el copy... Y ya terminó... Seguimos con la guía... Voy a cerrar... El... El puerto... Porque lo voy a ocupar... ¿Dónde está mi código? Este... Y con Control-C... Cierro... Si... Ya vuelvo a correr mi aplicación... No va a suceder nada... Porque ya maté mi proxy... Y todo mi servidor... Ok... Ahora... Voy... De nuevo... Con mi Visual Code... Voy a cerrar esto... Que no ocupo... Sí... Aquí me quedo... Aquí... Solo hice... Si lo recuerdan... La última sentencia... Perdón... Fue un build... O sea... Una construcción de mi Docker... Si... A mi carpeta... De sample... No tengo... Más que mi Dockerfile... No tengo nada... No he instalado nada... No tengo ninguna construcción... Ahora... Voy a correrlo... Voy a correrlo... Igual... Yo ya tengo un script... Que hice... ¿Dónde está? Y ya le voy a explicar... Qué es lo que sucede... En este... Voy a hacer un Dockerfile... Pero... Voy a extender esto... Para que lo puedan ver más fácil... Voy a crear... Voy a crear... Recuerden que yo había mandado... Unas... Variables... Entonces... Aquí... Voy a correr mi proyecto... El... Lo que hace... Es... Que inicializa... El contenedor... En modo interactivo... Esto... Es... Para que lo podamos ver... Y ya... Me hizo... La... La compilación... Voy a ponerles el código... Para que lo puedan ver... Porque... Corre bien rápido... ¿No? ¿Qué sería este? ¿Qué está pasando? Primero... El contenedor... Con el ROM... Crea... Y ejecuta... Una nueva instancia... Con el lead... Lo ejecuta... En modo interactivo... El RM... Quita el contenedor... De los volúmenes... Después de... Creo que la... No expliqué un poco... Lo de los volúmenes... Vamos a ver... Si me queda chance... Porque como... Trato de abarcar... Un montón de conceptos... Y no los quiero... Sabotear... Este... Monta el código... En el contenedor... En la... En la aplicación... Dado que queremos... Que la versión... Contenga el node module... Pero... Lo configuramos... En otro volumen... Entonces... Lo ponemos aquí... Esta vez... De volúmenes... Creo dos volúmenes... La P... Es que yo expongo los puertos... Y pongo el... El... 3001... Y el 300... Para que se comuniquen... En la misma red... Mis contenedores... Y el host... ¿Verdad? Y por último... Esta parte... Me permite un mecanismo... De... Votación... A través del... Chocking... Aquí... Pueden entrar... Creo que sí... Se ve en la... Que es... Una dependencia... Para... Eh... Poder... Hacer... Un poquito... Más eficiente... Lo de los contenedores... Ok... Voy a seguir acá... Ya está corriendo... Pero... Esta vez... Si se fijan... Voy a... Aquí... Ya no hice el NPM install... Ya está dockerizado... Localmente... Voy a copiar... Voy a... Open... Y aquí está mi aplicación corriendo... En... Sin... Ninguna dificultad... No necesité poner... NPM start... NPM install... Porque... Lo estoy... Este ya sería... Contenedizado... Ok... ¿Qué pasa? Ahora... Voy... A seguir... Con mi guía... Uy... Creo que la perdí... ¿Dónde la tengo? Aquí está... Voy a agregar lo del Docker Compost... El Docker Compost... Como les dije... Es un archivo... Con una estructura YML... Que nos... Va a permitir... Eso... De... Gestionar... Si va para... Si va para... Si va para... Si va para... Para poder tener una integración continua... Con un CIC out... Entonces... Voy a crear... Mi archivo... Docker Compost... Docker... Compost... Y va a ser un punto YML... Ok... Este archivo... Igual... Yo ya... Tengo un... Un código... Que se lo voy a explicar... Se me pierden... Tengo tanta web... Que se me pierden... Creo que es esto... Bueno... Voy a copiar este que tengo... Que es el del demo... Pero le voy a cambiar... Que el contenedor se llama sample... Porque así lo estaba llamando... Y igual... Voy a... Salvarlo... Voy a... Con control C... Voy a dejar de... De... Mi contenedor... De matar mi contenedor interno... Entonces... Voy a cerrar aquí... Voy a cerrar lo que ya no ocupo... Para no estar confundida... Creo que no ocupo esto... Aquí agregué el Docker Compose... Vamos a... Voy a correr... Ya la imagen... Este... Lo corro con este código... Igual... Pasa lo mismo... Estoy creando... Una infraestructura... Basada... En mi Docker File... Pero... A través de un Docker Compose... O sea... Yo... Es... Esto sería equivalente como... Ok... Ya contenedorizaste... Tu aplicación... Funciona con este script... Ahora... Yo puedo gestionar... Y tener mi Docker Compose... Basado en ese archivo... Y exponerlo en otro puerto... O sea... Aquí... Ya estoy... Preparándome para poder escalar... Obviamente... Este... Es super nativo... Hacerlo... Basado en... En sistemas operativos... Linux... Y... Y... Y si... Igual... Les... Estaría mintiendo... Si sé cómo hacer esto... En Windows... Sé que se puede... Pero no... No... Ni siquiera me he tomado la molestia... Saber cómo... Pero... Eh... Entiendo que... Que utilizan bastante las terminales... Y cosas... Aunque... Usen otro sistema operativo... Docker es open source... Entonces... Eh... Igual... Todos los... Todos los herramientas que se voy usando... Son open source... Entonces... Vamos a... Seguir... Para que todo nos mate el tiempo... Ya... Que vamos casi terminando... Eh... La parte de... De publicarlo en el GCP... Eh... Se la voy a deber... Se la voy a colocar en el... En el manual... Porque... La semana pasada... Cambió el... El... Se hizo una actualización en la consola... Y... Me está dando un error... Entonces... Lo tengo que actualizar... Porque... Cambió... Ciertas funcionalidades... Entonces... Pero se los voy a agregar... En... Ahí en el foro... Que les voy a compartir... Bueno... En el... En el artículo que hice... Voy a agregar esa parte... O voy a crear una segunda parte... Que ya sería como la continuación de esta... Para poderlo publicar en la web... Todo... Sí... Ese sí... Se me escapó de las manos... El poderlo... Ya tenerlo listo para esta semana... Vamos a seguir... Recuerden que... Lo de deprecado... No se asusten... Si está en rojito... Significa que... La versión... Contenerizada... Es... Tiene... Varias... 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 Varias dependencias... Que... Ya... No están... Disponibles... Pero... Mi programa va a funcionar... Perfecto... Aquí... Ya... Voy al paso 9... Ya se hizo... Entonces... Eh... Aquí... Recuerden que hice un... LockerCompost... Ok... La última línea... Bueno... No... No me voy a poner... En el último código que hice... Eh... Subí... Y... Lo que va a suceder acá... Es que... Yo voy a entrar... A mi localhost... Creo que estaba en el 31... Y... Aquí... Ya está... Expuesto... Mi contenedor... Este... Este código del Docker Compost... Tengan cuidado... Porque... Si yo... Cierro la aplicación... Siempre queda arriba... Porque... Yo necesito darle una instrucción... De bajarlo... Entonces... Eh... Voy a hacer... Otra vez... Voy a hacer la prueba... Yo cierro aquí... Y mi aplicación todavía sigue viva... Entonces... ¿Qué pasó, verdad? Lo que pasa... Es que... Yo... Le di la instrucción... Que mi servidor estuviera arriba... Imaginémonos que mi máquina es un server en la nube... Eh... Yo... Lo dejo corriendo... Y... Y me olvido de él, ¿verdad? Pero... Si yo necesito bajarlo... Voy a entrar acá... Voy a... Necesito decirle... Docker... Compost... Esto... Ah... Perdón... Compost... Stop... Si lo hice bien... Ah... Está pegado... Tiene que estar la línea pegado... Y ahí está detenido... Y... Ya no me va a funcionar esto... Entonces... Esto sería... En la parte de... Hacer mi versión de desarrollo... Pero... ¿Qué pasa si yo quiero... Creo que sí tengo unos minutitos... Hacer mi... Eh... Un... Un proyecto para productivo, ¿verdad? Permítanme un momento... Creo que sí voy bien con el tiempo... Para productivo... Yo necesitaría... Voy a poner esto aquí... Para no confundirme... Aquí... Crear un Dockerfile... Pero de producción... Entonces... Siempre con D mayúscula... Dockerfile... .prod... Y... Eh... Igual... Yo ya tengo... Construido una imagen... De... Cómo quiero mi... Mi Docker production... Este... Ya es... El script... Cambia un poquito... Igual... Manejo la variable de entorno... Manejo lo de las copias... Manejo de correr... Pero manejo lo de... Que va a crear un build... O sea... Me va a tener que crear... Un... Un build... Y también... Voy a crear... Un Inginx... Como... Mi... Eh... Administrador de web... O sea... Y solamente... Voy a correr de nuevo... Mi Dockerfile... Ah... Pero... No lo he salvado... Voy a... Estoy optimizando tiempo... Por eso estoy copiando y pegando... Pero... Este sería... Sample... Y... Aquí me va a correr... Mi aplicación web... Entonces... Este sería... Creo que... La manera... De cómo ustedes pueden separar... Su productivo... Con su... Eh... Su... Versión local... Hola... Ah... Ah... Ok... Bueno... Excelente... Pero... Eh... Vamos a... Agregar... No sé si... Bueno... Me imagino que... La... Las... Eh... Las preguntas vienen después... Pero... Eh... Esto sería... Aquí vamos a ver... Observar lo siguiente... En mi archi... En mi proyecto... Voy a construir... Un... Docker Compost... Aquí... Bueno... Aquí ya me construí el Docker Compost... Vamos a construir un build... Y... Igual... Como me gusta que sean bien interactivos... Ustedes coloquen sus comentarios... Eh... Sus preguntas... Eh... Sé que este... Este tema es como bien técnico... Pero lo traté de hacer como lo más... Eh... Con conceptos bien sencillos... Eh... Tratando de explicarles... Qué hacen cada... Cada uno de los pasos... Y cómo se estructura un proyecto... Obviamente... Eh... Como tips... Eh... De... De desarrollo... ¿Verdad? Tener que crear... Primero su repositor... Crearlo... En su GitHub... Subirlo... Eh... Crear su... Su archivo de... En... De variables de entorno... Para que... Eh... Ahí puedan... Sin ningún problema... Colocar tokens... Colocar... Eh... Cualquier información sensitiva... Que no quieran que se exponga... En su productivo... Y así evitar cualquier... Problemita de seguridad... O de vulnerabilidad... En su aplicación... En la aplicación que estén creando... Aquí ya casi termina... ¿Cuáles son las ventajas de montar con Docker... Toda una infraestructura... Versus... Ah... ¿Virtualizarla? No... No... Versus montarlo a pelo... Es decir... Todo ahí en el servidor... Ah... Ok... Bueno... La ventaja... O sea... Número uno... Es que... Yo... A través del código... Yo le puedo cambiar... Rutas... Puedo... Cambiarle versiones... Mientras que si... Vengo yo... Y tengo un servidor... Y el servidor... Le instalo un Ubuntu... Vengo y creo un Bill... Y lo coloco por FTP... Y lo muevo... Eh... Es un poco más engorroso... Aparte de aquí... Ya... Lo tengo desde la consola... Desde el terminal... Y le puedo mandar... A... A decir... Ya instálenme una base de datos... Instálenme esto... Sí... Desde el Dockerfile... Y no necesariamente... Tengo que entrar al servidor... Bajar el... 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 El instalador... Y configurarlo... Ya todo... Ya viene empaquetado... Por eso lo importante... Es siempre en el Dockerhood... Buscar las... Las imágenes... Ya... La gente ya lo ha subido... Ya los sitios oficiales... Lo suben... Por ejemplo... Yo puedo... Dockerizar... Dockerizar... Dentro de mi... Servir... De mi compu... Un... Ubuntu... Sin ningún problema... Solo tengo que seguir la guía... O sea... Yo puedo... Dockerizar... Cualquiera de estas... Puede ser un... Puede ser un... Lo que se me ocurra... Creo que está Dockerizado... Si no está... Ustedes... Su deber... Es Dockerizarlo... Igual... Ustedes pueden subir... Su proyecto... Al Dockerhood... Si es... Público... Y... Y lo pueden... Pasar a cualquier persona... No sé... Si le contesté... Su pregunta... Sí... Sí... Luego... Más adelante... Ahí... Te hacemos otra preguntita... Ah... Ok... Que por ahí... La tenemos en bandeja... Ah... Perfecto... Ok... Entonces... Eh... Permítame... Vamos... Ya está... Mi proyecto corriendo... O sea... Ya lo... Eh... Ya lo construí... Ya construí mi... Mi build... Y... Si recuerdan... Este lo voy a exponer... Desde otro puerto... Dijimos que lo iba a exponer... De otro puerto... Entonces... Para exponerlo de otro puerto... Voy a crear... Un Docker... Compos... Pero... Eh... Pero de producción... Entonces... Pongo... Docker... Compos... Ay... ¿Cómo le llamo? Punto prod... Punto... Punto... Y... M... Entonces... Voy a... Ya tengo... Aquí... Vamos a poner... Que es... Sampo... Y lo voy a exponer de otro puerto... Entonces... Los mismos pasos... Voy a... A crear un... A crear un... Docker... Yom Compos... Menos F... Permitamos... Yom Compos... A crear un... Y... ... Y... $... Y... So... Voy a estar pegado. Ahí vamos. Voy a hacer una anotación que necesitas. Aquí vamos otra vez. Esto va a depender también de su internet y de muchas cosas, pero ahí va instalándome. Recordemos que aquí en este Dockerfile de producción va un Ingenx. Entonces se va a tardar un poquito más. Creo que vi una pregunta. ¿Qué son los volúmenes en versión Pokémon para Dummies? Bueno, los volúmenes son objetos en Docker que lo que hacen es crear como etiquetas. Entonces me imaginaría yo que sería como cuando uno le pone un sobrenombre al Pokémon. Entonces ese sería, creería que sería lo más similar a decir el volumen, porque los nombramos y le creamos una característica y lo contenerizamos. Creería que esa sería la versión Pokémon de los volúmenes. Pero es, como le digo, una manera sencilla de almacenar los ficheros. Entonces es como, yo siempre cuando pongo este ejemplo de la base de datos, cuando le explico a las personas que no, bueno, yo fui docente muchos años de preescolar, de niños de kinder, de computación. Entonces me tocaba hacer ejemplos como bien infantiles, por eso lo de los Pokémon. Yo les explicaba a los niños de primer grado, bueno, son de seis años, no sé cómo sería el sistema escolar de Bolivia, que imaginaban la base de datos como que fueran unos cajones y que cada cajón tuviera unos calcetines en el otro pantalones, en el otro camisas y que yo fuera disciplinado y colocara los calcetines donde dice calcetines, los pantalones donde dicen los pantalones y las camisas donde dicen las camisas. Pero si yo quería encontrar más rápido algo, tenía que crear un sistema de indexación, o sea, de decirle, ok, voy a colocar, voy a poner que solo sean por colores, entonces colocaba un segmento por colores, o lo segmentaba por tamaños, o lo segmentaba por día, que lo compré. Entonces eso es lo que me facilitaba encontrar más rápido algo. Entonces ya ahí le daba el concepto de base de datos y de índice. Entonces en volúmenes sería el también poder etiquetar esos calcetines, porque casi todo funciona como base de datos, para poder trabajar más rápido y identificarlo más rápido. Ok, aquí ya corrí mi servidor. Y ya lo expuse, recordemos que lo expuse en otro puerto, en el localhost, localhost. localhost, pero lo expuse en el puerto 1, aquí, 1.37 y aquí está corriendo mi aplicación. Esto sería lo equivalente en un servidor. Y esto sería la parte de cómo yo correr mi aplicación. En prueba, tener mi aplicación local, mi aplicación en prueba y mi aplicación en productivo. Recuerden siempre darle stop para evitar que se muera su máquina al estar corriendo. Entonces, solo tiene que darle docker con post stop. Maureen, estamos entrando a los minutos finales de este taller. Queremos agradecerte por el esfuerzo y la pedagogía con la que has explicado, la utilidad y cómo, digamos, entender el proceso de dockerización. Quisiera hacerte dos preguntas para que las desarrolles en estos momentos. Que es, digamos, términos de seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué implicaciones tiene montar una infraestructura dockerizada versus montar una que está directamente en el servidor? Y lo segundo es la tendencia de trabajar con aplicaciones dockerizadas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el desarrollo de esta tendencia en la región, en ciertas áreas específicas, en ciertos sectores? No sé, digamos, ¿cómo percibes estas dos cuestiones? Ok, para la primera de la seguridad, en los dos ámbitos, si uno no coloca una capa de seguridad, colocar variables de entorno, crear una infraestructura sólida basada en que solamente esto, si va a ser un dominio interno, solo los que se han basado en este dominio pueden entrar. Dar un ejemplo, todos los que tengan, si yo hago una institución que se llame Pokémon, solo los que tengan el correo arroba Pokémon pueden entrar. Yo ahí doy reglas de seguridad, tanto como que si fuese un contenedor o un servidor tradicional. La seguridad va a depender de cómo nosotros sellemos todos los huecos, tanto a nivel de aplicativo, a nivel de transporte, basado casi en todos los modelos OSI, ¿verdad? O sea, en las capas que yo necesito controlar para evitar que mi formación llegue a manos que no quiero que lleguen, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un sitio expuesto público que un sitio expuesto interno para mi trabajo. Eso sería en relación, la ventaja de la seguridad a través de dockerizarse es que yo puedo a través de código indicarle, necesito que me instale esta aplicación que me vuelve más segura esta información. Mientras que si yo lo hago a través de un servidor tradicional o virtualizado, yo tengo que entrar al server, tengo que bajar el programa que quiero colocar, poner credenciales, etcétera, y me tardo más tiempo. Creo que la seguridad se maneja igual, lo único que se hace diferente es el tiempo que me conlleva crear algo. Este taller, si yo lo hubiese hecho con una virtualización o lo hubiera hecho con una instalación tradicional, me hubiera llevado unas cuatro horas. Y aquí haciendo como comerciales, enseñándole cosas, me tardé menos de una hora. Entonces, esa creo que es la ventaja. Y la otra, la otra pregunta es la tendencia de docker, bueno, de contenerizar. Bueno, es, este es como el, este es el futuro, bueno, el presente también. Este proyecto empezó no hace mucho y ya todos, ya no pueden vivir sin tener un contenedor. O sea, no pueden vivir sin tener un Kubernetes, sin tener un, independientemente del sistema operativo, de la infraestructura. Obviamente, esta es una ventaja para la gente que utiliza OpenServe porque le abre las puertas porque es, yo no me imagino a alguien que, que, que le guste lo bonito y todo sin utilizar esto. No sé si contesté su pregunta. Ok. Ya, este, una, una pregunta así ya para terminar, eh, para terminar en, en un minuto, o en dos, porque ya, ya nos toca empezar la siguiente. Eh, hay una, una, una duda que siempre me, me, me ha, me ha zumbado por la cabeza. Es, como, es, es una maravilla los, los contenedores. Ahora, eh, te tomas muy poco tiempo instalar toda una infraestructura y, y en, eh, y en, y en términos de, de producción, pues eso es una gran ventaja, ¿no? Uno puede instalar de volada una infraestructura en, en poco tiempo que podría tomar horas, ¿no? Eh, pero, pero por otro lado, a mí me, me, me quedaba la duda de, de que, claro, ahora descargamos cosas que ya están preinstaladas, ¿no? En los contenedores, que ya las preinstaló otros y que las vemos en los Docker Hubs, ¿no? Eh, ¿y qué tan seguro es eso? Es decir, eh, ¿cómo sabemos qué, qué cosas están instaladas allí? A diferencia que cuando uno lo instalaba, eh, a pelo, ¿no? Ahí en la, directamente en la máquina uno sabía qué es lo que estaba instalando en el servidor y tenía el control total de lo que uno está instalando en el servidor. Pero ahora con un Docker, eh, si bien te facilita la vida, te facilitan muchas cosas, pero ahora ya estás instalando cosas que están preempaquetadas y que las preempaquetó otro y no sabes qué otras cosas están metidas ahí. Ok, bueno, la ventaja, uno puede ver las imágenes que se suben en el Docker Hubs, entonces, y también, si yo tengo miedo, decir, no, yo no confío, ¿qué es lo que está pasando? Yo puedo hacer mi propia Docker Hubs y poder instalar localmente mi máquina y pasarla al servidor. Entonces, solamente que, eh, lo, lo ideal es la que ya es oficial porque ese ya ha, se ha liberado de bugs, ha, se ha liberado de un montón de cosas que van a ser más engorroso el trabajo. O sea, no significa que yo no lo pueda hacer, perfectamente lo puedo hacer, pero me va a quitar tiempo. Entonces, lo ideal es entrar a la página oficial, hay un equipo atrás de, de gente que revisa, que no, lo típico, yo soy bien temerosa de que me, que me, que me quieran utilizar de minería. Entonces, que, que por bajo pongan una API de minería y que yo diga, están minando con mi servidor, que está bien común ese, 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 ese mundo de las criptomonedas. Entonces, vengo y, y, y yo digo, pucha, ¿y qué pasa si yo lo que estoy instalando por bajo tiene un API y le estoy dando criptomonedas a otra persona, verdad? Entonces, ya hay un equipo, igual, si uno tiene la duda, puede bajar la imagen, puede bajar el repositorio y puede ver el código. Ah, perfecto. Es como lo hermoso del open source. Bien, gracias, Mauri. Gracias. Sí, gracias, Mauri, por tu, por tu taller, por, por la, insisto, por la pedagogía con la que has explicado esto. Recordarles a quienes nos están viendo que Mauri nos facilitará también un, un manual para que ustedes puedan seguir intentando, seguir probando esta, esta metodología. Y antes de dar el, el, el paso al, al siguiente panel, al siguiente momento, quisiera hacer dos anuncios, ¿no? Bueno, aprovechar para agradecer al equipo que hace posible, este, la, diecisiete edición de Flissor del Ecuador. En este momento queremos saludar a Samantha Ulloa, que es nuestra diseñadora multimedia, miembro del equipo del Open Lab, quien ha generado las, las artes gráficas y, y las piezas que ustedes ven en redes sociales. Muchas gracias, Sammy. Recordarles también que en la biblioteca de eventos de YouTube, en la página web del Open Lab, podrán encontrar la serie Educación Libre, que es una serie de conversatorios con autores y activistas de América Latina sobre alternativas educativas, diferentes a la, a la, a la oferta transnacional de educación que hay para ver todas estas sesiones, pueden ingresar a, a la página web del Open Lab o a, o a la página web del Open Lab. Te despedimos, Mauri, un saludo desde Ecuador. Hacia Guatemala y damos paso al siguiente panel. Nos vemos.